Todo un éxito resultó la realización de un cuadrangular de fútbol organizado por la Liga Calof El Alma, que preside Don Omar Cayupil. Encuentros deportivos desarrollados durante este día sábado en la cancha del Club Aronito de Calof, cuya premiación se llevó a cabo con la presencia del señor alcalde Don Juan Paiyafil y los concejales Luis Calmona y Mario Yancaleo, donde se premió la mayoría de los clubes participantes, cuya tabla de posiciones quedó en el siguiente orden. Sexto lugar para el Club Flor de Chile, quinto lugar para el Club Colo Colo, en cuarto lugar en tanto finalizó el Club Miramar, mientras que en tercer lugar lo hizo el Club Atlético. Caupolicán de Ranco, por su parte, se quedó con el segundo lugar. Y quienes se proclamaron campeones de este cuadrangular de fútbol fue el Club Aronito de Calof. Feliz, feliz por aportar a mi comunidad, a mi sector de acá de Calof y darle la felicidad igual de salir campeones. Y aprovechando con este deporte igual que en el último año nos ha traído harta felicidad con nuestra selección. Hemos logrado algo que no estaba acá en la liga nosotros. Y la idea es de sacar más adelante esta generación que tenemos, porque ya después nosotros yo tengo la edad, no estoy jugando, pero me gusta el fútbol. Entonces eso significa muchas cosas. Para mí es muchas cosas porque una vida jugando por un equipo y estar acá como dirigente, es un orgullo igual. Y gracias también al alcalde, obviamente al municipio, por todo lo que nunca lo ha dejado solo. Y a todos, por los delegados, de todos los equipos, de los cinco equipos que estamos acá. Estoy agradecido igual, muy agradecido. Porque este es un objeto que es difícil de hacerlo. Pero nosotros tenemos la posibilidad, los ánimos y el apoyo del alcalde, obviamente que sí. Así que yo nada que decir. Muchas gracias por eso. Una iniciativa deportiva que permite a las personas de los sectores rurales poder disfrutar de un momento de esparcimiento y recreación luego de arduas jornadas de trabajo. ¡Gracias!